Y por otro lado, fíjense que ya seleccionamos a los cinco finalistas para Despierta Tech de Verizon y ahora su destino está en tus manos. Prepárense sus teléfonos para votar por texto por su favorito y aquí se los presentamos uno por uno. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Víctor Oliveira. El día de hoy en el segmento Despierta Tech de Verizon. Muy bien, para votar por Víctor Oliveira, me envía texto al 94872. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Stephanie y aquí estoy en el segmento de Despierta Tech de Verizon y les quiero platicar... Para votar por Stephanie Flores, envía texto Tech2 al 94872. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Claudia Simones y el día de hoy en el segmento Despierta Tech de Verizon les quiero platicar... Y para votar por Claudia Simones, envía Tech3 al 94872. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Eduardo Hernández y el día de hoy en el segmento Despierta Tech de Verizon les quiero platicar del LG... Para votar por Eduardo Hernández, envía la palabra texto Tech4 al 94872. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Adriana Macedo y el día de hoy en el segmento de Despierta Tech de Verizon les quiero platicar... Para votar por Adriana Macedo, envía texto Tech5 al 94872. Y puedes votar por texto o por UnivisionSanDiego.com. Apresúrate porque la votación termina el 1 de noviembre. Y para recordarles, el ganador será seleccionado según los votos que obtenga de ustedes el público y recibirá un segmento continuo en Univision San Diego, conduciendo Despierta Tech de Verizon. Y recibirá también un smartphone y un tablet 4G LTE, una tarjeta de regalo por $2,500 dólares de Verizon Wireless. Y el día de hoy nos acompaña la tercer finalista, Claudia Simonés. Nos contará un poquito más de ella. Claudia, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Felicidades por ser una de las cinco finalistas. Y coméntanos, Claudia, ¿cómo fue que te enteraste del concurso de Despierta Tech de Verizon? Así es, me enteré a través del perfil de Facebook de Univision, entonces no dudé en ningún momento en inscribirme y participar en este gran concurso de Verizon. Ahora, Claudia, ¿por qué quieres ser tú la conductora Despierta Tech de Verizon? ¿Por qué la gente tiene que votar por ti? Bueno, creo que es una buena oportunidad para abrirme puertas, abrirme camino en mi carrera y también porque qué mejor que en tecnología, que la tecnología hoy en día evoluciona a un abrir y cerrar de ojos. Así que estoy muy entusiasmada de ser una de las cinco finalistas y estar participando en este concurso. Ahora, Claudia, ¿qué estrategias has utilizado? ¿Qué has hecho para que la gente vote por ti y para que la gente te conozca? Bueno, pues de todo un poco, ¿no? He estado muy activa en las redes sociales a través de mi cuenta de Facebook y también de Instagram. Subiendo videos, fotos, pidiéndoles, subiendo el link de Verizon para votar por mí en todo momento, todo el día, todos los días. Saludando a mis amistades y también a las amistades de mi familia que han votado por mí también. Perfecto, Claudia. Pues, ¿qué te parece si los invitas una vez más a votar por ti? Claro que sí. Primero que nada, quiero agradecerle a todas las personas que ya votaron por mí. Gracias por su tiempo dedicado para votar. Y les quiero pedir que, por favor, sigan votando. Y los que no han votado, les agradecería que votaran por mí. No se van a arrepentir. Creo que puedo hacer un buen trabajo. Muchísimas gracias. Excelente, Claudia. Recuerden, para votar por Claudia Simonés, lo único que tienen que hacer es enviar la palabra texto TEC3 al 94872. Muy bien, vamos a un corte comercial. Regresamos con más Despiertos, Andío. Claudia, gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias. Y mucha suerte. Y usted en casa a votar y no le cambie, que seguimos con más.